No sé que iba a sacar la otra vez ¿Cuándo hiciste, po? Solo lo voy a fallar What the fuck? Hey, ¿cómo estamos, gente? Vamos a grabar un videíto de un reto que nos pidieron ahí Vamos a hacer tiros en la meta Está fuerte el sol, vamos a hacer tiros en la meta Desde ciertas distancias Vamos a hacer desde el punto penal, vamos a empezar desde el punto penal Y de ahí vamos a ir línea a línea Hasta llegar al otro lado Bueno, hasta donde se pueda Así que vamos a empezar Piedra, papel, tijera, ya Piedra, tijera, ya Fuera No, no, vas Lo vas perdiendo Vamos a ver que va nosotros primero Aja Piedra, piedra, ya Piedra, fuera, piedra, ya Ache, pensé que iba a sacar la otra tijera Dale, va a boche el punto penal Joder, de ahí dale, pues Va, primero Buena Vamos a ver Dos Dos Vale, a ver, va Ah, malo No, me che Qué está pasando Ya turnaste a malo La meta No, hombre ¿Te puede ser nervioso o qué? Fue, malo Está mala la chelita, no puede jugar fuchibolo Antes de pegarla estábamos practicando y todas las estaban metiendo Ahora no quiere Bueno, va Voy yo, ¿no? Vamos, primero Bueno, 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 bueno Ahorita voy a ocupar la sorda La sorda también Diablo, ya no voy a ocupar la sorda Casi le doy otra vez Donde pegó, donde pegó De la línea adentro A la repita Con trampa vas a ganar, madridista Ahí ve Espérate Qué golazo Ronaldinho, caucho Espérate ¿Cuántos hiciste, po? Son los dos, ayer Dele mecha, maitro Uno Dos Gol Para ganar el pato, mierda No, hombre, mira, ya esto ya no lo haces Fallo Yo creo que sí, adentro Empato Con ese empato Ah, bueno No empatamos Ese Messi no sirve Mira, atrás están jugando a las chilitas Bueno, hay un montón de biches también Bueno Así completamos este reto Así que ganador Los perdedores Pechadas Veinte pechadas Aquí ve Pechadas Los perdedores Bueno, pues Hasta aquí llegamos con el videito Nos vemos hasta el próximo Dejen su like Y comenten Vamos para más retos See you later Chau Chau Chau